Camilo Y ya falta poquito pa' volver a verte Mi boca sin tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena Ponte lo que quieras que eso igual me da Ponte lo, me gusta cuando dices que también me extrañas Y te hago falta, como tú a mí Tiraré la casa por la ventana, sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana, ay no te vayas, ay no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta, mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras, ay no te vayas, ay no te vayas Que no entre la luna y por la ventana, sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana, sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana y por la ventana, sino el calorcito se nos escapa Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo, que de extrañarte estoy acostumbrado Acostumbrado, pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van a la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta, ay, no te vayas Ay, no te vayas, no te vayas Yo tengo claro todo lo que siento Ay, no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que quiero ver Ya te estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Yo me muero, yo tengo claro Me gusta cuando dices que también me extrañas Ay, 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 ay Y te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van a la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta Ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Que no se vaya, que no se vaya Y que no se vaya, que no se vaya 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 Que no se vaya, que no se vaya